5 trucos de magia que terminaron mal 5, truco con cuchillo sale mal En el vídeo podemos observar a una persona, que es muy aficionada a la magia Pero no es un mago profesional, en el vídeo podemos observar como se dispone a hacer un acto muy peligroso El cual consiste en colocar un cuchillo debajo de un vaso, para luego aplastar cada uno de los vasos con su mano, evitando el que contenía el cuchillo Lamentablemente el truco no le salió como esperaba 4, truco con flecha sale mal Un dúo de ilusionistas rusos, estaban concursando en un programa de talentos En el cual los dos se proponían a realizar un acto sumamente peligroso El truco consistía en utilizar un arco y una flecha, para dispararle a una lata que se encontraba encima de la cabeza de su compañero Pero la persona a la que le tocaba realizar el tiro no lo realiza bien, y la flecha termina impactándole a su compañero directamente en el cráneo La flecha termina impactándole a su compañero 3, truco de magia fallido Hemos visto a Chris Angel hacer cosas fantásticas, pero para lograr eso es necesario practicar una y otra vez Y ahora, gracias a un vídeo, podemos ver lo que pasa cuando un artista de este tipo, tiene un mal ensayo Todo esto sucedió durante un ensayo del show, Supernaturalis, que realiza Chris con varios magos y escapistas Al inicio todo marchaba con normalidad, pero cuando fue el turno de Spencer Orseman todo terminó mal Spencer estaba ensayando un truco de escape de una caja llena de agua, cuando alguien se percató de que el mago ya nos movía Por lo que Chris actuó rápidamente para tratar de sacar a Spencer mientras el resto del equipo se preparaba para ayudarlo 2, Mago se quema El ilusionista estadounidense Wayne O'Chin, de 29 años fue víctima de un ataque de presentador de televisión Franklin Barazarte, en República Dominicana Que le prendió fuego en la cabeza durante la grabación del programa llamado, Acércate a los Astros, de Color Vision Nadie del equipo sabía de las intenciones del conductor El mago fue socorrido por sus compañeros y trabajadores del estudio que lo ayudaron a apagar el fuego antes de llevarlo a un hospital 1. Escapismo fallido El partido que disputaron los Thunder y los Pistons en Oklahoma, el 16 de enero del año 2009 estuvo a punto de acabar en tragedia La escapista Kristen Johnson era la actuación estelar del partido, pero su número en la peligrosa, cámara de torturas acuática, casi le costó la vida Los 17.000 espectadores se quedaron sin respiración al ver como la escapista tuvo que ser rescatada a toda prisa Tras permanecer 3 minutos sumergida y ver como se le complicaba su truco En el vídeo podemos observar como comienza a convulsionar y se queda completamente inmóvil ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué puesto te sorprendió más? Pon la respuesta en los comentarios, también puedes poner de qué tema te gustaría que sea el próximo vídeo. Haré un vídeo del tema que más me guste, y saludaré, a la persona que propuso ese tema. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, no te olvides de dar like y compartir el vídeo con todos tus amigos, también puedes seguirme por mis redes sociales que están en la descripción del vídeo, hasta la próxima. ¡Suscríbete!